Cada vez que la palabra tiene la presencia del Espíritu Santo, que confirma el propósito para el cual nosotros la escuchamos. Y es algo que ha motivado mucho de mi tiempo en la Iglesia, tratar de aprovechar al máximo cada vez que la palabra la compartimos. Y a ustedes, a lo mejor quienes recibieron lo que puede ser la meditación de esta hora, me habrá llamado la atención, a lo mejor, que propusiéramos leer San Juan 14.6, que dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y nosotros, a través del tiempo que tenemos en la Iglesia, hay muchas palabras que nos suenan repetidas, las sabemos de memoria, pero la profundidad que tiene eso tan cortito de la palabra de Dios, a veces no nos transforma por dentro, como es la intención del Señor cada vez que dice que la palabra enviada hará el propósito para el cual fue enviada. Y en un tiempo como hoy, esto de pensar en una palabra conocida, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué Jesús decía, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida? Porque Dios mandó a su Hijo para que nos salvara de nuestra condición de pecadores. Dice que no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Y la condición de pecado en cada uno de nosotros tiene que ver con nuestra naturaleza humana. La naturaleza humana es en esencia pecado, porque no nos lleva de por sí a la voluntad de Dios, sino que nos lleva en función de nuestro egoísmo, nuestro instinto, nuestra carnalidad, todo como uno le pueda llamar, pero alejado de la condición de espiritualidad. Entonces, Dios preparó un camino para sacarnos de esa condición de pecado que es el resultado de la naturaleza humana. Y eso tenía que ver con un proceso para cada uno de nuestras vidas. Por ejemplo, cuando el albañil está haciendo la mezcla, tiene que calcular la proporción de arena, la proporción de polva, la proporción de agua, y trabajar allí, hacer esa mezcla, y después, es decir, pasar por un proceso previo. Y entonces, cuando Dios lo manda a su hijo, lo manda considerando esa condición tan profunda, tan esclavizadora, que hay en cada persona porque su naturaleza es pecado andando. Ahora, y no tiene que ver con que se porte mal o se porte bien, sino que tiene que ver con lo que es en sí mismo. Y es algo que de por sí mismo, como decía Pablo en Romano, lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no tengo que hacer, eso hago. Y eso es lo que Dios tenía que mandar a su hijo para que hiciera ese proceso en nuestra vida. Y por eso decía, yo soy el camino. Él viene para llevarnos por un camino. Y después dice, yo soy la verdad. ¿Y qué entendemos nosotros? Si a veces la palabra de Dios la tenemos de memoria, pero no podemos diferenciar lo que es la fuerza de la humanidad como fuerza de pecado. Y no podemos diferenciar el poder de Dios aplicado sobre esa fuerza de pecado que transforma todo y nos lleva a la verdad de lo que debe ser nuestra vida. No somos llamados a ser religiosos, no somos llamados a tener buenas costumbres, buenas maneras. Somos llamados a tener la vida que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Ahora, el camino, el camino que nos lleva a la verdad y después desde ese camino, desde esa verdad, allí, allí, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo voy a tener 81 años y en la medida que los años avanzan, uno se da cuenta de que muchas cosas no la ha entendido bien, no la ha vivido de acuerdo a lo que la palabra de Dios le hubiera mostrado. Y tantas veces he deseado para mí mismo que alguno me hubiera guiado, me hubiera tomado de la mano y me hubiera hecho sentir esto de que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, porque la vida religiosa no hace a la profundidad de cambio que necesitamos cada uno. Y entonces, en este contexto, en esta manera de vivir, Calderón de la Barca, un escritor, decía, en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Es decir, de la manera como nosotros miramos la vida, es la manera como podemos disfrutar de la profundidad que Dios quiso traer a nosotros. Es tan triste, tan triste, que el testimonio no alcance la profundidad de transformación para la sociedad en que vivimos a causa de que no hemos entendido es eso que el Señor quiso traer. Y un ejemplo de eso, yo le propuse que leyéramos Marcos 8, desde el 22 al 26. Y ahí hay una historia muy cortita, muy real. Y dice que Jesús vino a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Dice que entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo a sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego, le puso otra vez las manos entre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Hace un momento hablábamos del proceso de la salvación. Dice Pedro, en primera, Pedro dice que nosotros estamos caminando para alcanzar la salvación que está preparada para cada uno de nosotros. Hay una salvación que va siendo completada en este proceso. Dice Pedro que estamos yendo para alcanzar esa salvación que está preparada para cada uno. La salvación que ya tenemos es una parte de todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y en una noche como hoy, en un tiempo como hoy, Dios me aclara, me dice, mirá José, todavía, todavía hay más para tu vida y vos tenés que ir entendiendo y ir viendo mejor. Y es lo que le pasó a este ciego. Lo tocó el Señor. le tocó los ojos, le abrió la visión. ¿Pero qué pasó? Necesitaba estar bajo un proceso. Y dice que este ciego, dice, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. ¿Y sabe qué? La palabra de Dios dice, y cuando Pablo le está hablando, le está hablando a una iglesia, no le está hablando a uno de la calle, le está diciendo, ahora, yo le propuse que leyeran primera Corintios 13, 12. Dice, ahora vemos oscuramente, pero entonces veremos claramente. Y este ciego, cuando Jesús lo toca y lo deja allí, él ve todo a su alrededor, pero no lo ve claramente como debe verlo según lo que es el propósito de Dios. ¿Y sabe qué? A nosotros a veces nos pasa lo mismo. Tenemos una salvación tan grande, pero sin embargo, como decía este autor, según el color del cristal con que miramos, según nuestro estado de ánimo, según nuestra inteligencia, según nuestra manera de andar, así lo vemos. Y ¿saben qué? Hay algo importantísimo, dice la palabra de Dios allí, que lo primero que hizo Jesús con este ciego, lo sacó fuera del lugar donde él vivía, lo sacó del entorno que tenía. Toda esa manera de ser ya no tenía que ser más con su vida. Y vuelve, dice, sí, lo veo, pero no entiendo bien cómo es. Me parece como si fueran árboles, como si fueran cosas. ¿Y sabe qué? El propósito de Satanás para este tiempo es que nos miremos los unos a los otros como si fuéramos cosas, como si no tuviéramos identidad, como si fuera lo mismo que viviéramos en pecado, que viviéramos robando, que no importa. Y si yo puedo, vos te voy a sacar los órganos. Y todo eso, como si fuéramos cosas, como si no tuviéramos el valor espiritual que Dios nos ha concedido. Eso se nota en la manera como vivimos, que no valoramos al otro, y aún en la misma familia. Hoy mismo un estudiante mató a la profesora porque la acosaba, la deseaba y la mató a puñaladas y después se mató él. El sentido de no tener valor nada y ser acosado por las cosas de la naturaleza que me lleva al pecado. Y otra vez, Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces, el Salmo 32, 1, yo no sé si alguna vez lo miraron ustedes, un solo versículo, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y enseguida dice, y cubierto su pecado. ¿cómo es esto? ¿Las dos palabras son lo mismo? No. Una cosa es tu transgresión y otra cosa es tu naturaleza de pecado. Entonces, Dios cubre esa condición mala que hay en cada uno, la cubre porque Cristo murió por nosotros. Y allí dice que yo fui crucificado juntamente con él y que ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí y lo que ahora vivo no lo vivo solo en la carne sino lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual se dio así mismo por mí. Y entonces este hombre recibe la sanidad en sus ojos. La obra de Cristo se hizo en él pero no alcanzó a transformar toda su totalidad en ese mismo momento. Entonces seguía viendo a lo demás por primera vez y lo veía como cosas como árboles que andan y dice que Jesús le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Ahora esa es la obra que en una en una meditación como en esta obra quizás el Señor quiere atraer a mi vida que yo antes veía veía confuso no veía con claridad no tenía discernimiento pero ahora veo de lejos y claramente a todos y eso es el discernimiento que trae la obra del Espíritu Santo que me da una mirada diferente sobre lo que tengo delante y lo veo con claridad y puedo entregar la confianza de lo que Dios trae a mí y puedo tener una comunión con él porque dice que la comunión es el hecho de que Dios derramó de su amor sobre nuestros corazones y eso es lo que tiene que pasar en nuestra vida y esto que estamos hablando a veces lo tenemos que trabajar los pastores en la consejería y le tenemos que decir hermano hermano vos estás mirando mal las cosas no te estás dando cuenta de cómo es en realidad lo que te toca vivir entonces es ese momento es el momento en que Dios toca de nuevo mi vida y entonces puedo alcanzar a entender que el pecado es la condición que me lleva a no ver claramente a todos y que el Señor dice yo soy el camino el primer paso del camino fue escupir los ojos para que viera y el segundo paso fue tocarlo de nuevo para que viera claramente a todos y sabe que Jesús dice que lo sacó fuera de la aldea y después de la segunda vez dice y lo ve a su casa diciendo no entres en la aldea ni lo digas nadie en la aldea es decir tenemos que transformarnos de tal manera que el ambiente que hemos vivido aquellas cosas que nos llevaban a decidir de cierta manera ya no son más tenemos que salir de eso los problemas que tenemos en la familia es que nunca hemos dejado de salir de los lugares a que nos acostumbramos toda nuestra vida y por eso la Biblia habla del pecado que nos persigue de la primera la segunda la tercera la cuarta generación tenemos que salir tenemos que salir y entonces entender de que somos otra otra clase de personas y yo le había propuesto leer este texto de Corintios 13 12 dice ahora vemos por espejo oscuramente más entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré como fue conocido en 1 Juan capítulo 3 versículo 1 dice que cuando Jesucristo se manifiesta en nosotros veremos claramente todo dice aún no se ha manifestado lo que hemos de ser y sabe que no es un pecado no es una cosa mala es que el entendimiento de la palabra de Dios no se había hecho con tanta claridad como puede ser en esta hora con mi vida y con la suya que Dios no libre de esto de seguir viendo las cosas desde dentro de la aldea desde la manera como teníamos antes cuando recién Jesús nos abrió los ojos y el primer el primer gozo de la salvación es sentirnos libre de esa carga de la conciencia pero ese es el primer paso del camino después viene este crecimiento interior para que ustedes alcancen la salvación que está preparada todavía no la hemos alcanzado Jesucristo es el mismo ayer hoy por los siglos lo que él empezó lo va a continuar hoy y lo va a seguir por siempre pero es un proceso tiene que ver con mi vida tiene que ver con aquellas cosas que tengo que entender ahora en este tiempo de vida donde puedo ser transformado y dice un texto que no les pasé dice en corintios capítulo capítulo 3 versículo 18 pero todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del señor ahora dice pero todos nosotros mirando como a cara descubierta se anima a mirar al señor a cara descubierta se anima a decir señor mirá me pasa como ese que veo que andan pero no le encuentro sentido no le veo la profundidad dice que nosotros tenemos que llegar a esa realidad a mirarnos a cara descubierta y mirarnos delante de la presencia del señor y sabe que allí dice que este no es un camino penoso dice que somos transformados de gloria en gloria que le parece que precioso no solo que estamos quitados sino que somos transformados nada menos que de gloria en gloria dice en la misma imagen como por el espíritu del señor y ahora podemos orar juntos y podemos decir señor dame la fuerza el poder tuyo para mirar a cara descubierta la realidad de mi vida y no ser como este ciego que veía como cosas lo que había a su alrededor sino que dice que los veía todos de lejos y claramente gloria sea el nombre del señor porque eso es para cada uno de nosotros lloramos entonces señor te damos gracia porque tu palabra viene a nuestra vida con un propósito de transformación señor y aquella cosa que nosotros perdíamos de vista que no nos alcanzaba la claridad de la visión tuya señor ahora como primer paso tú nos estás llevando de la mano y nos estás diciendo vení vamos afuera de todas las cosas que conocés y vamos a mirar de lejos y claramente todo gracias señor por tu palabra gracias señor porque tu palabra es la obra que magnífica que hiciste por a salvarme y que no es solo quitarnos la culpa sino es transformarnos para vida eterna gloria sea a ti señor gloria sea a ti en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén gracias